Resident Evil Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de en qué momento estés mirando este video. Bien, hoy venía con un video bastante sencillo, van a ver gameplay de fondo, un Resident Evil de la versión de Nintendo Gamecube, así que lo importante es que voy a hablar encima. Bien, entonces si quieren mirar este video, ponerlo de fondo e irse y simplemente escucharlo, no pasa nada porque es gameplay de fondo, nada más. Bien, vamos a hablar, que es lo importante. Bien, estamos en 2019, estamos en marzo de 2019, ya más o menos tenemos perfilado lo que va a ser este año con las nuevas gráficas. Bien, yo seguramente en poco tiempo, ya en un mes o más o menos, después de salir de este video, ya vamos, voy a empezar a hacer los ensambles nuevos para este año. Bueno, entonces estuve planteando, tuve que investigar, averiguar las gráficas nuevas que nos estaban trayendo. Bien, o sea, las nuevas gráficas que hay en el mercado. Bien, y las nuevas gráficas en el mercado básicamente son la 2060, la RTX 2060, la RTX 2060, la RTX 2080, la RTX 2080 Ti y una nueva gama que salió ahora que es la GTX 1660 Ti. Bien, también seguramente esta, estaría en la GTX 1650, pero detalles que a día de hoy yo todavía no he visto, aquí en Uruguay no he visto 1650 Ti. Bien, entonces vamos a ver cómo quedaría más o menos planteado el panorama o qué gráfica se va a utilizar, de qué gráfica vamos a hablar en este canal, básicamente. De estas nuevas, o si vamos a seguir utilizando gráficas de generaciones anteriores. Bien, estas que me van a decir, son por el lado de Nvidia, bien, por el lado de GeForce. Por el lado de AMD Radeon, la única nueva que salió fue la R7, la Radeon 7, perdón, la Radeon 7, que vendría a ocupar, vendría a reemplazar o hacer una versión superior a la BA56. Por lo tanto, estamos hablando de una gráfica que es ya para un presupuesto mucho más elevado, son presupuestos en torno a los 2.000 dólares, más o menos, aquí en Uruguay incluso más. Estamos hablando de que aquí en la Vega 56 vale unos 1.200 dólares, más o menos, solo la gráfica. Entonces estamos hablando de presupuestos muy altos, más allá de los 2.500, 3.000 dólares. Incluso justo particularmente en este canal no tardamos, ¿bien? Entonces vamos a los presupuestos que nosotros sí tratamos en este canal, que son presupuestos de entrada, gaming, que serían presupuestos con gráficas para jugar a 120p o para jugar a alguna cosa a 1080p. Para juegos ya para presupuestos un poco más caros, para jugar a 1080p, gráficos altos y hasta 60 FPS. Y ya en este caso, los ensambles más caros que podemos hacer en este canal son para jugar a 1080p, 144Hz, a juegos triple A, ese tipo de cosas. O para juegos competitivos, para 144Hz o más. ¿Bien? Ya son los presupuestos más altos que somos a hacer aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que actualmente tenemos lo que sería la Radeon 7, no vamos a hablar particularmente, porque ya es un presupuesto muy elevado que no hablaríamos aquí. Lo que tenemos nuevo sería, para el rango de precio que tenemos es la GTX 1660 Ti, que si bien tiene la nomenclatura o la denominación nos daría a entender que es de la generación anterior, en realidad es de esta nueva generación. Pero al no ser una RTX, decidieron poner este nombre extraño, estrambótico, 1660 Ti. ¿Bien? En cuanto al precio y rendimiento que va a tener esta gráfica. En cuanto a precio, tiene un precio similar a lo que actualmente, o a lo que teníamos en su momento, aquí en Uruguay por lo menos la 1060, las 1060 más caras, tenían un precio similar a lo que estamos viendo ahora, la 1660. Y está más cerca del precio de una 1070, ¿bien? Y en cuanto al rendimiento, de hecho está, al ser una generación nueva, o sea, de una generación nueva, por más que el nombre nos dé a entender que no lo es, el rendimiento está muy similar a una 1070, ¿bien? Una 1070, incluso una 1070 Ti, ¿bien? Por lo tanto, esta seguramente va a ser la gráfica que vayamos a utilizar, en este canal por lo menos, para hacer ensambles de gama alta. O sea, aquellos ensambles que utilicen una, para 1080p y 144 Hz, ¿bien? Vamos a utilizar esa gráfica, ¿bien? Ya tendríamos que venir un poco más abajo, después teníamos la 2060, pero la 2060 es, aquí en Uruguay está un precio demasiado elevado, está en torno a los 800 dólares, más o menos, no lo dije, pero la 1660 Ti, se consigue por unos 400, en torno a los 500 dólares, más o menos. Que por eso mismo, hay gráficas de la 1060 que andan en torno a ese mismo precio, 500 dólares, más o menos. Lo extraño es que aquí en Uruguay, de momento, la única 1660 que hay, es una de marca Gigabyte, los dos modelos de marca Gigabyte, que es, todos los vendedores tienen más o menos las mismas, ¿bien? Es un modelo Gigabyte, un modelo personalizado por Gigabyte, pero no he visto, de momento no he visto otros modelos, ¿bien? No he visto ni de VGA, ni he visto de ninguna otra compañía, ni siquiera de Forza o alguna otra. Entonces, la idea es que a día de hoy, en Uruguay, por lo menos, no tenemos mucha variedad para elegir. Está esta Gigabyte, 1660 Ti y punto, no hay otra. De hecho, hay dos modelos parecidos, que hay una diferencia de precio, unos, creo que 50, 60 dólares entre uno y el otro, pero, porque cambia una frecuencia ni poca cosa más, ¿bien? Para presupuestos de entradas, para jugar a 1080p, nos seguiría quedando de 60 y la de 50 Ti también, ¿bien? El detalle es que a día de hoy, cuando nosotros pensamos en armar una PC nueva, con componentes nuevos, tenemos que pensar que a futuro, algunas, o sea, que ya vamos a ver que algunos juegos actuales ya van pidiendo más requisitos, ¿bien? El caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, juegos como el, por más que te pueda gustar o no, el Assassin's Creed Odyssey, es un juego que actualmente, con una ID 60, por ejemplo, con una ID 60 de 6 GB, no llegamos a tener 60 FPS estables en Ultra, ¿bien? Por lo tanto, estamos pensando de que, si vamos a encontrar una ID 60, yo pienso que la que vamos a utilizar es la ID 60 de 3 GB, o la ID 50 Ti, y ya en lugar de poner la ID 60 de 6 GB, pondríamos la ID 60 Ti, ¿bien? Por el precio, porque el precio está muy similar, realmente, el precio es prácticamente el mismo, aquí en Uruguay se consigue el precio, y por rendimiento, ya le digo, actualmente hay juegos que salieron este año, como sería, ya le digo, el Assassin's Creed Odyssey, que es del año pasado, pero ya tenemos el Metro, el nuevo Metro, el Metro que salió este año, Metro Exodus, creo que se llama, algo así, no recuerdo cómo se llama este juego, y otros juegos que están saliendo este año ya, están pidiendo más recursos para llegar a esos 60 FPS, ¿bien? Entonces, con la ID 60 actualmente no llegamos a tener 60 FPS estables, sino que tenemos 40, 45, 50, ¿bien? Entonces, si nosotros queremos hacer una PC para jugar a 1080p, a 60 FPS, la ID 60 ya no es una opción viable, ¿bien? Por la cuestión de precio, porque está muy cerca del precio del 1660, y tiene un rendimiento menor al 1660, ¿bien? Después ya le digo, para un rendimiento más, para precios más económicos, sí, vamos a seguir teniendo la 1050, de ahí, y la 1060, pero de 3 GB, ¿bien? Para pensar en un rendimiento más económico, ¿bien? Pero esto más o menos sería, de esta forma quedaría perfilado este nuevo año, vamos a ver, seguirían estando ahí todavía, seguirían estando ahí todavía, la RX 580 de AMD, en todas sus versiones de asambleadoras, y la RX 570 seguramente, para la RX 580, como para 1080p, a 60 FPS, aunque ya no está dando los mismos, ya no está dando los mismos cuadros, o sea, en los nuevos juegos, ya está pidiendo menos, ya no está tirando buenos cuadros, y la, en este caso la RX 570, que estaría para, o la RX 560, que sería para competir con la RX 1050 Ti, ¿bien? Y bueno, esto sería más o menos un resumen de lo que va, como que ha perfilado este año, con lo que son las nuevas gráficas. Detalle es que no vamos a hablar, querían nombrar, sí, mínimamente, lo que es la CRTX, o sea, lo que es el Ray Tracing, o sea, el Ray Tracing, bueno, que básicamente es una tecnología, contar simplemente que es una tecnología que se implementó en DirectX 12, ¿bien? Para hacer un trazado de rayos, o para hacer unos reflejos en tiempo real, o prácticamente en tiempo real, mejores en los juegos, ¿bien? Eso va a mejorar un poco el apartado gráfico, pero el detalle es este. El detalle sigue siendo que esta es una tecnología exclusiva de DirectX 12, ¿bien? Estamos hablando de que a día de hoy la cantidad de juegos nuevos, o sea, a día de hoy la cantidad de juegos que tenemos en DirectX 12 son muy pocos, ¿bien? Por lo tanto, los que tienen la posibilidad de tener Ray Tracing también van a ser pocos, ¿bien? Después tendríamos el DLSS, que vendría a ser otro tipo de anti-slashing, o sea, un anti-slashing basado en Deep Learning, o sea, la traducción sería Deep Learning Supersampling, ¿bien? O sea, es un anti-slashing basado en la inteligencia artificial, ¿bien? Pero el detalle también sería, es que la forma en que funciona, no es exactamente igual que el anti-slashing que tenemos actualmente, actualmente utilizamos un anti-slashing que lo que hace es suavizar los bordes, ¿bien? Suavizar los bordes, los picos de sierra en las imágenes en 3D y dar un apartado estético un poco más difuminado, más bonito, ¿bien? El DLSS va a ser un reescalado, va a ser un reescalado basado en la inteligencia artificial, pero se va a activar solamente en determinados momentos, se va a activar en esos momentos en el que tú no tengas tus 60 cuadros, ¿bien? O tú estás jugando a 1080p, por ejemplo, y no tengas 60 cuadros, si yo no que tengas 45 o 50, si tenés la opción de usar una RDX, una gráfica RDX, en ese momento se va a activar de forma automática, si lo tienes albilado, se va a activar ese DLSS, pero durante todo el resto del tiempo no va a estar activado, ¿bien? Y también, pasaría mismo, y es que tampoco a día de hoy no hay muchos juegos, a día de hoy juegos que tengan ambas tecnologías, podríamos decir que solamente Metro y Battlefy, y después que tenga el uno de los dos, tenemos una demo o una prueba de Final Fantasy XV, que supuestamente en futuro va a poner el DLSS en versiones posteriores, pero realmente es, hablar de una tecnología, o sea, poniéndonos a hablar de una tecnología con solamente dos juegos y una demo, es un poco apresurado, realmente no sabemos hasta qué momento, a día de hoy no sabemos hasta qué punto esa tecnología se va a estandarizar o no. Ya pasó en su momento con Physics de AMD, pasó en su momento con otras cosas, como por ejemplo el pelo de Shiller de Rivia en Nvidia, que era para mejorar el pelaje, o sea, en este caso el pelo del personaje, son tecnologías que al fin y al cabo no terminan cuadrando, por más que esto sí es cierto, es una tecnología que ayuda muchísimo al apartado gráfico, lo mismo pasó con Physics en un momento, su momento Physics de Nvidia era algo revolucionario, se veía muy bonito, pero sin embargo fue algo que no se utiliza actualmente, ya hace mucho tiempo que no salen juegos con Physics, entonces no vamos a hablar por ese lado graphics, o sea, por ese lado RTX y lo que sería DLSS, es algo que vamos a analizar un poco más en profundidad en algún momento, cuando haya más juegos, y cuando veamos que todos los juegos que salen con esta tecnología, lo utilicen de un modo parecido, a día de hoy lo que hay es, cada uno lo implementó como se le canta, ¿bien? Y bueno, ahora sí, esto sería todo, nos vemos en la próxima, hasta luego. No quise hacerlo demasiado largo de video, pero bueno, 15 minutos pienso que está bien, ahora sí nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias.